Cuatro personas conformaban la banda Andilton y estaban presuntamente encargados de traficar con estupefacientes por el norte y centro del valle. Conseguían menores de edad para luego vincularlos a la organización, donde eran utilizados para mover las drogas y ser detectados por la policía. Estas personas capturadas venían instrumentalizando a los menores para la comisión de delitos, especialmente para el transporte de alucinógenos. Entre las personas detenidas figura una madre que junto a sus dos hijas conformaban parte de esa estructura, que según la policía obtenían ganancias cercanas a los 20 millones de pesos semanalmente, producto de la venta de estupefacientes. Generaban la distribución de los estupefacientes, los cuales traían del departamento del Cauca, a través de la modalidad de ocultamiento, lo distribuían en diferentes municipios, especialmente Palmira, en el valle. A estas personas les dictaron medidas de aseguramiento por los delitos de fabricación, tráfico o portos de estupefacientes, concierto para delinquir agravado y uso de menores de edad para la comisión de delitos.